Este es el regalo para Demi, que Dios te bendiga y que te dé muchos años más de vida, que aunque no sea una gran cosa, pero al menos es un detalle y nos hemos recordado. Este regalo va de parte mía y de su vida. ¡Bravo! Que te pudo, que te pudo ayudar, ¿eh? Y ahora yo te filmo a ti. ¡Vamos! Que te pudo ayudar. Que te pudo ayudar. Yo aquí voy a grabar. ¿Por tu vez? ¿Por tu vez no? Hablamos por lo que es. Ya, yo no sabía lo que hace bien. Y ese es lo que me trajo grande y... ... y un día 10, etc. Vamos a ir a la van a hacer una sorpresa de la sorpresa. Y a Sandin. No nos vemos ahora, no nos vemos ahora. y gracias y venimos y van a ir a otro sitio y van a ir a otro sitio y vamos a ir a otro sitio y vamos a ir a otro sitio y aquí tenemos un regalo y compremos la última hora y vamos a ir a otro sitio y bueno, seguro que este año va a gustar más No, porque no habrá ella Maite ha regalado, no se le gusta Uy Wow Mira, Rosita como ella Esa es la cajita Me combina, ya comenzaron bien Gracias 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 Andrés también a ti Y gracias a ustedes por venir Tú también Eh, está colado Está colado, está colado No tiene una guitarra Espera que estoy en la tercera fase Jajaja Jajaja Sabe que me gustó mucho, eh Lo tengo aquí hasta ahora y me he bañado, eh Estas colado, me solo me falta que sin o lámpara Bueno, lo importante es la intención Y aparte Y aparte de eso, tener de recuerdo este video Estos videos de Demi porque tú ya te vas prontito a Paraguay Así que nos gustaría que nos dejes un saludo porque al menos para recordarte Vale Gracias Andrés Tú sabes que yo te quiero muchísimo Aunque Jajaja Espera, graba tú que me voy a poner a su persona Sí, sí, me voy a decir verdad Aunque, aunque, vamos, se quedan que... Pero tienes que mirar a la cámara ¿Las palabras? ¿Las palabras? No, no, no No, no, no Sin palabras Simplemente es sin palabras Los hechos hablan profesionales Bueno Lo importante es el momento que como amigos hemos pasado todos juntos Y... Adelantar el cumpleaños ahora sí podemos decir Hemos sido los primeros No lo podíamos conseguir para la próxima semana Pero eso te llamamos bastante esta noche O sea que esta moña y me deje plantada No, 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 no Es que... 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 Lo que pasa es que a las 8, 8 y media Que más o menos sabíamos calcular el tiempo Habíamos quedado encontrarnos en casita Le he llamado, le he llamado, no sé Por lo menos 5, 7 llamadas Hasta que una de esas me da el contestador De... Eh... La mensajería telefónica de Movistar Y digo, no, esta me ha cortado el teléfono O simplemente no quiere venir Y se la... Ah, como me deje plantada Porque ya habíamos... Habíamos planeado... Ya encontrarnos... Llevarlas a un bonito lugar Pero bueno Ah, sí Lo importante es que lo estamos pasando bien Y aunque hace un poquito de frío Por el aire acondicionado Pues que estamos todos juntos y... Y... Voy a comer pastel porque Ya todos se adelantan Bueno Nada, eh... Que Dios la bendiga a las dos Que les dé muchos años más de vida Y... Que sean muy felices Que toman perdices Y que una vez se conocen a un negro cada uno Digo... Oído 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 Un moreno mejor Vale, listo Verdad Tus palabras, Andy En portugués, feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario En Perú, feliz cumpleaños Paraguay, como es? Guaraní Guaraní, perdón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Este sabe más? Este es más paraguayo que peruano Porque tú no sabías que decir ¿Y tú? ¿Por qué están diciendo una tontería? Mi cuate ¿Qué más fue? Ya, cuate Ya está Cambio y buena, eh ¿Por qué? También gritos Bien Coment man